Y para variar tenemos un tema de mucha importancia, así que los invito a que le pongan mente y les quiero presentar a continuación al doctor Jorge Martínez Serrato, él es jefe de Centro de Neurociencias y nos viene a hablar de un tema de mucha importancia. Doctor, bienvenido a Solasol, ¿cómo está? Gracias. Un placer tenerlo por acá. Para empezar, preguntarle sobre qué es un accidente cerebrovascular. Este tema realmente lo hemos tocado muy pocas veces en la revista, no es un tema tan común de tocar en una entrevista y me parece de mucha importancia porque todos estamos en riesgo. Claro, así es. El accidente cerebrovascular es la oclusión de un vaso de una arteria del cerebro y al ocluirse este vaso entonces comienza y da los síntomas y estos síntomas son súbitos. Si se ocluye, por ejemplo, la arteria cerebral media, entonces el paciente tiene, del lado izquierdo, el paciente tiene problemas de lenguaje, tiene déficit motor en el brazo y en la pierna del lado derecho. Entonces, un accidente cerebrovascular es de inicio súbito y se caracteriza por déficit focales neurológico. Pero el otro aspecto es que también la arteria puede romperse y al romperse la arteria entonces sangra y eso es lo que se llama hemorragia cerebral. Entonces, cuando se ocluye la arteria es un infarto isquémico. Si la arteria se rompe es lo que se llama un sangrado o una hemorragia intracerebral. Wow. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y bueno, para que algo de esta magnitud ocurra. Sí, los factores de riesgo más importantes es la presión alta, el hipertenso. El otro aspecto es la diabetes mellitus. También tenemos los problemas de colesterol. Si una persona tiene colesterol alto, triglicéridos altos, está en riesgo de tener un accidente cerebrovascular. La obesidad, el sedentarismo, los problemas cardíacos, sobre todo en los problemas cardíacos están los problemas de ritmo. Hay una arritmia muy frecuente que es la fibrilación auricular. Y esto predispone a la formación de coágulos dentro del corazón y a partir de ahí puede desprenderse e irse al cerebro y causar el accidente cerebrovascular. Otro factor de riesgo muy importante es el fumado. Los fumadores tienen mayor riesgo que aquellos que no fuman de tener problemas cerebrovasculares y hemorragias dentro del cerebro. O sea, otra razón para dejar de fumar, por ejemplo, a los fumadores que tanto les gusta y que sabemos que es una adicción, pero habría que dejarla. Ahora, ¿qué síntomas previos puede de pronto percibir antes de que ocurra esto? O sea, ¿hay algún síntoma, algo que la gente diga, siento algo, esto debe ser esto? O sea, como que ya puede sentir lo que viene o no. Claro. Generalmente puede ser que no haya ningún síntoma y cuando se presenta el accidente cerebrovascular se presenta de manera súbita, de manera abrupta y aparece entonces el problema del lenguaje o el problema motor o el problema sensorial o la alteración de la coordinación. O sea, yo puedo estar súper bien y de pronto algo ocurre. Sí. También puede ocurrir algo que se llama isquemia transitoria o ataque isquémico transitorio. En este caso, son fenómenos ya sea de déficit motor, déficit sensitivo, alteraciones de lenguaje, el hecho de no poder pronunciar o expresarse o no poder entender, problemas visuales, problemas de coordinación, pero que son transitorios. Dilatan varios segundos y el paciente se recupera completamente. Estos pacientes que tienen esa isquemia transitoria, es necesario acudir a un hospital para ser evaluado correctamente y prevenir el accidente cerebrovascular. Entonces, esos pueden ser síntomas iniciales o síntomas que están anunciando que el paciente puede tener en cualquier momento un déficit neurológico definitivo o permanente. Ahora, ¿qué pasa para todas las personas que dicen, sabes qué, yo me quiero chequear para prevenir que algo así ocurra? ¿En qué consiste hacer un chequeo de este tipo? El Hospital Vivian Pela, sobre todo el Centro de Neurociencias, ha diseñado un chequeo sobre la prevención del accidente cerebrovascular. Este chequeo es importante porque tiene, además de exámenes en el cual se evalúa la glucosa del paciente, ver el riesgo si tiene diabetes, tiene también la oportunidad de tener un perfil hipídico para determinar si hay colesterol alto, triglicéridos altos y otros exámenes. También se hacen pruebas dirigidas hacia el corazón, como es el ecocardiograma, también el holter del ritmo, entonces ahí se determina si hay alguna alteración que pueda predisponer al accidente cerebrovascular. Y otra prueba muy importante es el Doppler de la carótida. El Doppler de la carótida es un ultrasonido de una de las arterias más grandes que da la sangre hacia el cerebro y si esta arteria tiene depósitos de colesterol, se estrecha. Y eso es un factor de riesgo muy importante. También nos indica cómo puede estar alterada otras arterias, ya sea coronarias u otras partes del organismo. Entonces, esto permite que podamos estratificar el riesgo de la persona, además de una historia clínica completa, se estratifica el riesgo de la persona y se hacen estrategias de prevención para evitar un accidente cerebrovascular. O sea, voy, me hago este chequeo, como puedo salir de pronto muy bien, hay personas que ya pueden estar corriendo ese riesgo, ustedes identifican esto y le dan tratamiento al paciente antes de que esto le ocurra. Claro, eso es lo importante, la prevención y no dar el tratamiento hasta que haya ocurrido. Hasta que haya ocurrido, por supuesto, y eso de la prevención lo hablamos en cualquier tipo de enfermedad, que en el cáncer de mama, por ejemplo, es muy común hablar de que la prevención es lo más importante para poder superar una enfermedad de esta magnitud. Ahora, ¿qué se debe hacer para agendar un chequeo? Ok, para agendar el chequeo pueden llamar a los teléfonos 22-55-6900 y comunicarse con el Departamento de Ventas del Hospital Vivian Pela, lo tienen ahí en pantalla, la extensión es la 41-11 o la extensión 41-17, o sea, que marcan el 22-55-6900, después marcan el número 8 y ponen 41-11 o el 41-17, y ahí pueden agendar su chequeo para la prevención del accidente cerebrovascular. Doctor, esto es muy interesante, de verdad le agradezco por habernos traído este tema, como le comentaba al inicio de la entrevista, muy poco hablamos de este tipo de accidentes y es muy importante que sepamos que existe, que pongamos el tema sobre la mesa y que aprendamos a cuidarnos y sobre todo a prevenir, por eso es importante hacernos chequeos. Yo creo que uno sabe más o menos por dónde anda, depende de lo que comamos, del estilo de vida que llevemos, ya debemos de saber que, ¿sabes qué? Yo sí creo que el colesterol lo podría tener un poco alto, o si sos un fumador. Y saber que el accidente cerebrovascular en muchos países es la primera o la segunda causa de mortalidad y de incapacidad. ¿De la primera o la segunda causa? Sí, claro. Está en los primeros lugares, increíble la verdad. Para finalizar, doctor, y no me quiero cargar con esta duda, ¿más o menos a partir de qué edades sucede esto? ¿O se sucede más en hombres o en mujeres? Ok, generalmente en los pacientes mayores de 45 años, entonces la prevalencia es mucho más alta. Puede andar al rango hasta de un 20%, pero también puede ocurrir en jóvenes, claro que con una menor prevalencia, casi del 2.5%. Dependiendo del estilo de vida del joven. Pero si los factores de riesgo que hemos mencionado están presentes y se suman, eso incrementa notablemente el riesgo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Vamos a irnos a una pausa comercial. Eso fue todo en nuestro segmento Salud y Bienestar con el Hospital Vivian Pelas. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.